Y tú presentas las preguntas, tú le das sin ninguna duda una direccionalidad política y esa es una encuesta cerrada con la intención de que se dieran unos resultados. Cuando tú ves allí, bueno, ese personaje tiene más liderazgo que hasta el propio Henry Falcón, nuestro gobernador. Así que además que la pregunta no era clara, ya hay candidatos establecidos. Ahí decía, ¿quién cree usted debe ser candidato? Es decir, definitivamente eso como un instrumento de medición no tiene ningún valor. Yo creo que eso fue montado con una intención propagandística. La realidad la ves tú en la calle y cuando un diputado aspira a la reelección, su credencial que debe estar presentando es cuál fue el trabajo que tú desarrollaste. En este caso, si estás hablando de una reelección de un diputado, cuál fue tu trabajo en las comisiones, cuántos proyectos de ley planteaste, cuáles fueron los debates que propusiste, cuáles fueron los problemas de tus electores que planteaste en ese escenario nacional, cuál fue tu asistencia tanto a las plenarias como a las comisiones y tu participación en ellas. Es como cuando tú vas a buscar trabajo, lo primero que te piden es el currículum. Yo estoy seguro que fíjate que muchos de los que andan en esa onda de dividir a la oposición no presentan cuáles son sus gestiones porque sencillamente no la tienen.